¿Qué es lo mío? Rodrigo, maestro, el que la sepa... ¿Quién es lo mío? ¿Los mío? ¿Los míos? ¿Los míos? Machi, dame la cervecha para todos los villarricos Muchas gracias, en serio estoy muy contento más que contento diría que estoy emocionado ¡Bravo! 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 Quiero una feliz 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, Cruso! ¡Bailá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bailáense! ¡A la comisaría! ¡Gracias! Calm y topé di cuenta Y ahí ¡Ahí! El bailíuto Abacila Sin parar en Panamá, la pierna de sus manos, se desveneció Son las mujeres, solas bien están, en el tiempo que viene a sinners En el momento, en el momento. Ahí, 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 a mí se mueve tu mano, mueve tu cabo, ¡Guálta, guálta! Muévete, muévete. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Con ese gris, a veces blanco, tú dependerás De este genio, de este genio, de este genio 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 De este genio De este genio De este genio, de este genio 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 De este genio